Hola gente de Estados Unidos, les habla Javier Pacheco. Bueno, quiero contarles que me voy a estar presentando por los Estados Unidos en el mes de Octubre, 3, 4 y 5 de Octubre. El viernes 3 de Octubre me voy a estar presentando en Portales Night Club en Alexandria, en Virginia. Así que nuevamente les reitero, viernes 3 de Octubre, Javier Pacheco en vivo recordando los éxitos de Añito en el Futuro y todo lo nuevo en mi carrera como solista, viernes 3 de Octubre, Portales Night Club, Alexandria. Sábado 4 de Octubre, Javier Pacheco en vivo recordando los éxitos de Añito en el Futuro y recordando lo nuevo en mi carrera como solista. y muchos temas más en Bimmer's Pub, Massachusetts, Boston. Así que nuevamente les reitero, sábado 4 de Octubre, Javier Pacheco en vivo en Bimmer's Pub, Massachusetts. Y a ver si se acuerdan de este tema también que va a estar en la gira en Octubre por los Estados Unidos. Aguanta que yo te quiero Aguanta que yo te quiero Aguanta el corazón Y aguanta, aguanta el corazón Que te estoy queriendo Y llora, llora Llora por mi amor Aguanta, aguanta, aguanta el corazón Aguanta, aguanta el corazón Aguanta, aguanta el corazón Que te estoy queriendo Y llora, llora Llora por mi amor Y ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor Hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor Domingo 5 de Octubre Domingo 5 de Octubre, Javier Pacheco en vivo Malibu Club, Elizabeth New Jersey Recordando los éxitos de Nieto del Futuro Junto a Uruguay Candombe No te lo podes perder Nos vemos, domingo 5 de Octubre Malibu Club, Elizabeth New Jersey Nos vemos, chao Y a mi me volvió loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser El holismo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Y me volvió loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser El holismo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad